Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 8 de febrero del 2024, son las 6 con 15 minutos de la mañana. Y bueno, lo prometido es deuda, ya tengo aquí los documentos, las iniciativas de propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, las reformas constitucionales, que esto ya lo hemos platicado, y que, digo, al final, yo no soy más que un profesor más que lee los documentos, que trata de analizarlos, y que investiga un poquito más. La mayoría que propone o que habla acerca de la reforma a las pensiones mencionan que no es una reforma total. De hecho, cuando la leemos, vemos que no aplica para todos, solamente es, o sea, agrega un elemento. Sigue habiendo cuentas individuales, sigue habiendo décimo transitorio, y habla, ni siquiera habla de una edad para jubilarse, se sigue quedando la ley que existe. En el caso de los maestros, la ley del ISTE, habla de un tope, ¿no?, de un tope para la jubilación, porque si el presidente menciona el último salario con el que cuentas, sí, pero el último salario, si es de 24 mil, y el tope está en 16 mil 700, no puede rebasar dicho tope. Entonces, realmente no es una reforma a las Afores total, hay pequeñas modificaciones, y como ahorita vamos a ver, se acota a ciertos elementos específicos, ¿ok? Eso, repito, es lo que he estado investigando, es lo que he estado escuchando también a los analistas, y que lo más seguro es que se hagan estas adecuaciones a la Constitución, y que quede como viene el documento. Les muestro, hay una versión, que es la versión como resumida, ¿no?, que nos habla acerca de las 20 iniciativas que manda el presidente, 18 reformas constitucionales, dos reformas secundarias, aquí explica, el titular del Ejecutivo Federal presenta este paquete de iniciativas en el último periodo de sesiones ordinarias, de la 65 legislatura, en la que, si bien cuenta con mayoría simple por Morena y sus partidos aliados, los votos no son suficientes para alcanzar la mayoría calificada que requiere de las reformas constitucionales. La mayoría simple corresponde al mayor número de votos de los legisladores que se encuentran presentes en el pleno durante la sesión, y la mayoría calificada corresponde a las dos terceras partes, por lo menos, de los legisladores presentes en el pleno. Las reformas constitucionales son aprobadas por mayoría calificada en el Congreso de la Unión y mayoría absoluta, la mitad más una, de las entidades federativas. Entonces, para esta reforma de pensiones se necesita mayoría calificada. Es importante destacar que ninguna de las iniciativas remitidas este lunes tendrá carácter de preferente. Para ello, se deben presentar el primer día del inicio del periodo ordinario. Por otro lado, las reformas constitucionales no pueden ser presentadas en calidad de preferente. O sea, no hay como tal un orden, una prioridad de decir, vámonos primero por esta, vámonos después por la 2, después por la 8. No, no, no. No hay una situación de preferente y supongo que en el diálogo se empieza a hablar acerca de los cambios que se van a, o de las que se van a votar. ¿Sale? Bien, entonces, bueno, vámonos a la número 11 en la parte resumida. ¿Ok? Este es como el resumen de lo que trata la iniciativa. Objetivo. Vean esto. Uno. Pensiones garantizadas. Propone que las personas trabajadoras, vean esto, propone que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio, las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada. Habla de personas trabajadoras de 65 años y que entraron con el cambio de la reforma. Dos. Un fondo de pensiones para el bienestar. Creación de un fondo de pensiones para el bienestar, el cual se integrará a partir de aportaciones del gobierno federal, 75% de los recursos provenientes del instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación, ventas, adeudos, de las dependencias y entidades de la administración pública federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos que tenga pendientes de pago en el SAT o en el IMSS. Y tres, la reforma a la ley del Issste, pero aquí dice, adicionalmente se contempla una reforma al artículo 48º transitorio a la ley del Issste para establecer que por única ocasión y dentro del ejercicio fiscal vigente el instituto pueda reducir el total de actualizaciones y recargos derivados de los adeudos por conceptos de cuotas y aportaciones no enteradas al instituto que se mantengan registradas al cierre del ejercicio 2. en el ejercicio fiscal 2023 salvo aquellos que corresponda al seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez en favor del trabajador sin perjuicio de beneficios que en el ejercicio fiscal 2024 se contemplen en otras leyes. Eso es todo. A grandes rasgos, esto es lo que se debe de reforma, lo que se va a cambiar. Bueno, aquí tengo ya ambos documentos. ¿Sale? Vamos al de las pensiones, que es como lo importante y profundizamos en lo que menciona el documento porque en verdad no es un cambio radical y solamente afecta a los trabajadores que aquí se menciona. Vean, el texto vigente se queda tal cual, artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno. Bueno, ¿qué se agrega? Después de este primer párrafo dice Toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a trabajar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso no nos corresponde, y los que están bajo el régimen de cuentas individuales, por ejemplo mi caso, que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establezca la ley. Eso es todo lo que se adiciona. Los transitorios. El presente decreto entrará en vigor una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus efectos aplicarán para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a esta fecha. Segundo, el salario al que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de esta Constitución es de $16,777.78, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para el año 2024. Este monto se actualizará el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación estimada para ese año. Tercero, con la finalidad de revertir los prejuicios a las pensiones de las personas trabajadoras provocadas por las reformas a las leyes de seguridad social que entraron en vigor el 1 de julio de 1997 y el 1 de abril del 2007, dentro de los 90 días naturales siguientes de la publicación del presente decreto, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto completar las pensiones a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de esta Constitución. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se integrará con las aportaciones del gobierno federal proveniente de las siguientes fuentes. Y nos habla de las fuentes A, B, C, D, que ya más o menos vimos el resumen. Bien, habrá aportaciones complementarias. Vamos a bajar un poquito más. Cuarto, el Congreso de la Unión deberá reformar las leyes correspondientes para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor. Y quinto, las instituciones de seguridad social del gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contarán con 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes, así como establecer el procedimiento que garantice una ventanilla única para el cálculo y pago de las pensiones. Básicamente, esta modificación beneficia más a los que son de la ley del IMSS de 1997. Sexto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas del presente decreto. Y entonces, pues, quedaría el artículo 123 con esa modificación, ¿no? Toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que están bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Issste, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez, retiro por vejez, sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Por ahí me preguntaban algunos maestros, ¿es verdad que se va a disminuir la edad de jubilación? No, eso no contempla esta reforma. Se queda tal cual como están actualmente las reformas, las adecuaciones que tenemos. Habrá que profundizar ya mejor en ello. Tampoco contempla esta parte de cambiarse si tú por alguna situación elegiste cuentas individuales porque te malinformaron, porque te obligaron en algunos casos y querías regresar a ser décimo transitorio. Tampoco lo contempla esta reforma. Habrá que pedir a los diputados, a los senadores, que supongo que lo tienen en mente, que a esto se le agrega a lo mejor un adicional para que contemplen esos elementos que a nosotros, o bueno, que a la mayoría de los docentes que estuvieron antes de esa reforma del 2007 les ha afectado. Entonces, básicamente es eso, maestras y maestros. Muchos de lo que yo he estado escuchando, leyendo, mencionan que no es una reforma agresiva, mencionan que de hecho es una reforma justa porque beneficia a los trabajadores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí abajo su punto de vista. Ustedes esperaban algo más potente, a un cambio radical, un cambio para realmente, como lo dijo el presidente, eliminar las reformas de 1997 y 2007, o sólo adecuarlas a la realidad y ponerle chispitas de chocolate. Bueno, esa es la información, maestras y maestros. Si quieren descargar este documento, se los dejo en la descripción. Va a haber una liga, una carpeta Google Drive, para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes puedan profundizar en él. Y también les voy a dejar este documento donde vienen cada una de ellas un poquito más resumidas. Les agradezco por haber visto este video. Dejen su pulgada arriba, compartan, suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.